¡Hablas el día de hoy! Que fíjense que sí es ventanita del amor, porque ¿qué creen? ¿Qué? ¡Ay, Britney, Britney, ven en a Britney! Ella solita se deslibera. Se desliberó. Se desliberó. Porque se comprometió. Ayer, así, tremendo rocón, así. ¿Pero qué? ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, no, no! Era la Britney señal. No, no, es una Britney señal 2.0, porque está enseñando el anillo de compromiso que le dio su novio Sam Asgari, que él tiene 27 años. ¿Se ama Asgari? Se ama Asgari. Y ella tiene 40, ¿no? Ya tiene 40, ¿no? ¿No es cierto? Sí, claro. Ya está traceteada. Se ve bien. Se ve muy bien dentro de lo que cabe, porque si ven los videos que sube a Instagram, no se ve tan bien. Es decir, lo subí a Instagram, ¿no? Exacto, subí a Instagram. Tiene 39. Tiene 39. Ay, 40, ya. No es lo mismo. Entonces, ¿cómo se tiene 27 años? Bueno, sí, pues, bueno, ellos se conocieron en el 2017 cuando estaban haciendo un video musical y de ahí inició la relación y todo y, pues, ahora ya están comprometidos. Y fue muy curioso porque muchísima gente, incluyendo personalidades del espectáculo, le comentaban a él así como de, pero aguas, ¿eh? Mejor haz un acuerdo prenuptial porque no vaya a ser que te quitan y que no sé qué y demás. Seguro va a ser por bienes mancomunados. En este caso, no creo. Hay un prenup, como le dicen los niños. Pero ahí el que sale ganando es el muchachón. Sí, pues, sí, obvio. Pues, sí, pero que tenga cuidado. Una de esas. Es un empresario. Ah, pues, es un empresario. Todos son empresarios, ¿no? Todos, todos son empresarios. Pero, pues, bueno, ella ya está muy feliz. Y, pues, que le vaya bien, ¿no? Hay que ver primero también qué es lo que pasa con la tutela porque su papá ya renunció, pero de todos modos necesita un tutor legal. Su papá renunció a la tutela. Eso iba. Adiós.